Si mataron a tu esposo, puedes estar tranquila, porque la ley ya cumplió su venganza. ¿Qué es lo que siente? Dios no viene algo así, tiene los envidios de su hermana, le haremos, le haremos, le haremos, le haremos con alguna señal, no puedo aliviar sus penas. ¿Nos sentaremos por un tío, por un mar, tú y yo, alrededor de alguna fuente, a mirarnos abispados las mejillas, como tempestad, que ha fluido sobre la tierra? ¿Nos sentaremos? ¿Nos sentaremos? ¿Nos morderemos las lenguas y viviremos el resto de nuestros odiosos días, haciendo gestos puros? ¿Qué haremos? Nosotros, si tenemos lenguas para hablar, le haremos un plan que produzca tal dolor, Estabamos. ¿Pero eres? ¿Qué haremos? si tuviera un límite para mi pena podría cesarme pero mira sus fundamentos mal mi buen hermano sé que tu buen nuelo no puede aguantar una larga familia que eras humedecido con las pulgas a mí la viña que hiciera nunca tus lágrimas mira Marco mira escucha los temidos de la viña si tuviera lengua para hablar le diría a su hermano lo que le digo yo sus mejillas no pueden aguantar más sus lágrimas Marco lo que leemos lo que haremos hermano pico lo que ha visto mi señor emperador te envía las siguientes palabras escucha muy bien si amas a tus hijos la que a Marco a Lucio o a ti mismo o a cualquiera de tu familia que sea contada a la mano y enviada al rey el acambio te enviará tus dos hijos míos esto en precio de sus padres en precio de sus padres el pueblo emperador alguna vez el cuerpo cantó una melodía tan dulce que era no ibas a la salida del sol que me diga a tu hijo que me diga a tu padre con gusto que me diga a mi hermano el emperador detente padre que me sirva para salvarte a la muerte a mis dos sobrinos que la habré guardado de todos para un niño vamos vamos decían rápido por el cielo no lo serán no peleen más hierbas tan marchitas como estas son las que más se prestan para hacer arrancadas por tanto serán un mil padre si me tienes por hijo deja que redima la vida de mis hermanos por la estima que le tuvo a mi madre y el amor que le tuvo a mi padre por Dios se muere salmánse de acuerdo por el por el traficio de mi madre muy bien nos engañaríamos te traigamos a mi madre